Pero no, para te guardar el mundo cruel Ataca sin piedras y ya que te pongan Voy a salvar el siguiente en la lista de muerte Para devolar la solución, voy a por los cuerpos Devolar Vino a quedar, te voy a En tu cuerpo vivirá, en tu cuerpo destruirá Dentro de tu ser, allí estará En tu cuerpo vivirá, en tu cuerpo destruirá Dentro de tu ser, allí estará En tu cuerpo vivirá, en tu cuerpo destruirá Dentro de tu ser, allí estará Destruyendo emociones, destruyendo naciones Ébola me llevas a sitios, donde el nacido es peor El dolor, entre la vida y la muerte En tu osirpas y el solomponsa Sobre lasas de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!